Fera de Postgrados Universidad Anáhuac Conferencias Amplia oferta de programas Tenemos una gran diversidad de postgrados que pueden estudiar Tenemos la maestría presencial, la maestría en línea, tenemos doctorado Bolsa de trabajo Estamos aquí con el gusto de encontrarnos egresados de la Universidad Anáhuac Porque confiamos en los conocimientos que tienen Y apoyamos a la Universidad Anáhuac y a muchas universidades más Junto con Universia para facilitarles a los alumnos y egresados la búsqueda de empleo Becas y financiamiento educativo Para eso está el Banco de México que ofrece créditos educativos para estudios de postgrados Son créditos muy accesibles Tercera Fera de Postgrados Universidad Anáhuac 19 y 20 de febrero, 2014 Liderazgo de Acción Positiva